Leona, sabes que con vos en mi vida las cosas mejoran Heina, dulce leona, sabes que sin vos a mi lado mi vida empeora Todo el tiempo que estuviste lejos de mi, fue puro sufrimiento, pensé que iba a morir Ahora gracias a Dios que te tengo junto a mi, te juro que esta vez ya no te dejo partir Te quiero, por eso es que te entrego solo a vos mi amor sincero Heina, pero si no te tengo, no duermo por las noches del dolor, yo me desespero Será tu ausencia de amor Leona, sabes que con vos en mi vida las cosas mejoran Heina, dulce leona, sabes que sin vos a mi lado mi vida empeora Si me dejas en soledad Como un perro En una densa oscuridad Yo lo que quería era hacerte feliz, te juro de verdad no quise verte sufrir Ahora tenerte lejos me hace sentir así, que un día te estás podiendo Y espero, por eso es que no duermo por las noches me desespero Heina, porque si no te tengo, el techo de mi cuarto se transforma en el mismo infierno Por tu ausencia de amor Leona, sabes que con vos en mi vida las cosas mejoran Heina, dulce leona Sabes que sin vos a mi lado mi vida empeora Si me dejas en soledad Como siempre En una densa oscuridad Uh, Leona Uh, Leona Uh, Leona Uh, Leona Uh, Leona Ay